Esta mañana llegaba una información que nos sorprendía, el hallazgo de un cráneo humano en un vivero de la ruta 188. Vemos en las imágenes cuando la policía científica ya se encontraba en el lugar y también personal de la comisaría segunda, retirando esto que encontró el dueño del vivero. Por supuesto, alarmado, llamó a la policía inmediatamente. Al ver los efectivos policiales en un primer momento este cráneo humano, al parecer es uno de esos cráneos y elementos óseos que se usan para estudiar. Los estudiantes de medicina tienen este tipo de elementos muchas veces en sus manos para estudiar el cuerpo humano. Bueno, al parecer sería de esas características porque tendría este cráneo un tratamiento de barnizado y esto sería el dato que da cuenta que tendría estas características. Por otro lado, hay otra versión de algún hecho de macumba o algo así, pero eso obviamente no está confirmado. Lo que sí nos confirmó el dueño de este establecimiento es que en horas de la mañana de hoy encontró en la parte de atrás de su vivero este cráneo humano y dio alerta a la policía. Es lo que nosotros tenemos en estos momentos, la policía científica se llevó el cráneo para un estudio más exhaustivo.